Corte informativo Notimex La Secretaría de Turismo informó que México escaló al octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales dentro del Ranking 2016 de la Organización Mundial de Turismo. Al cierre del año pasado se registró el arribo de 35 millones de turistas internacionales. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, dio a conocer la instalación del año dual Colombia-México-México-Colombia 2017-2018, con lo que se busca fortalecer la relación de amistad y colaboración entre ambos países. En Alemania salió a la luz el peor escándalo de abusos de menores en el seno de la Iglesia Católica. Cientos de niños de la mundialmente conocida Catedral de Ratisbona sufrieron por décadas abusos físicos y psicológicos. Por parte de los encargados del coro de la Iglesia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a poner un alto y hacer un frente común para desterrar la violencia contra las mujeres en el país y castigar a los responsables. La cantante estadounidense Ariana Grande canceló los conciertos programados para el 18 y 19 de julio en la Arena Monterrey, por circunstancias imprevistas de la artista. La Guardia Civil Española detuvo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y su hijo Gorka, en una operación ordenada por la Audiencia Nacional que investiga presuntos delitos de corrupción entre particulares, falsedad documental, apropiación indebida, así como administración desleal. Unas 400 piezas de diversos proyectos que Carlos Monsiváis realizó con personalidades como José Revueltas, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Francisco Toledo, Agustín Lara, María Félix y Elena Poniatowska, integrarán la muestra que cierra las actividades por el séptimo aniversario luctuoso del cronista de la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.